DJ Pato Aliaga DJ Pato Aliaga Llora, llora corazón Con el huracán Eva Cuando no escuchas esas canciones Que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone Todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones Sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento Me mentiste y ya no tengo Y no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Recordarás cuánto traes Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Porque ya no quiero volver Lo que te perdoné 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 Hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento No hay mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Tu imagen busco y siento como afectas en mí Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Como te digo que llevo años pensando en ti Se fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito no me haga más sufrir Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este abismo de amor Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez ¡Cumbia! 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 Hace tanto tiempo que ya no te veo Porque decidimos nunca más volver a hablar El final fue amargo, triste y definitivo Yo sé que fue más triste para ti, mucho más Y hace tanto tiempo que ya no te veo Pero que ha venido porque me vine a enterar Que te dijeron cosas Que me dieron con otra Y es mejor que sepas de mi boca la verdad La verdad La verdad La verdad Es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuándo Y en verdad Y en verdad yo no quería que supieras Todavía Porque si Es verdad que yo me enamoré de otra Pero a ti te llevo siempre en mi recuerdo Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Miedo Miedo Esta vez tengo miedo Miedo de quererte Que seas para mí Siento Que no te debo amar Que eres la mitad Miedo de sufrir Tu cundido ya no sé lo que le pasa al corazón Me estoy ahogando sentimientos Te la ayuda me traerá mi razón Y quédate Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Yo te quiero Pero déjame decirte Que le temo al amor Yurda Y tú Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda que así un ángel Que todo fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tanto te frappar ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tanto te frappar Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás La olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, se burlo de tu amor Y este es el embrujo Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien corazón, lo que significas en mí Que yo envié por ti, comentará Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas este embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas este embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Te lo hice Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina, de la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos sería ideal Para vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad, mi calma y mi consuelo Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita Agachadita, ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ya lo baila así Agachadita, ya le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, ya le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba DJ Pato Aliaga DJ Pato Aliaga Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Escucha lo que te canto Pero no confundiré este paz lo que canto Que no hablas de privilegio Que es una raza soberana Superiores, imperiores Venga de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y las planetas son tantos Hay como puedan ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Fecha de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Somos el que ama la violencia que no tiene conciencia Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Mambo Mambo Maldito Todo te dice que sos Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que sé que sé Maldito Que sé que sé que sé Maldito 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 Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez Apaga el televisor, que entiende tu transistor, y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar, y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marte al floratón, que caramba, dale al poco batirón, que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba, suéltate la salvación, que caramba, solo se vive una vez Si no importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se vive una vez Si te quieren amarrar con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa, muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm, muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm, dar a mercy Me gusta chicas cuando mueven las cinturas, son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas a perder su vela, este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela, pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa, muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm, muévelo, muévelo, que sabrosa, muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm, ven a gozar, mmm, ven a gozar El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Todo el día Tú, me tienes volando Tú, me tienes soñando Tú, me tienes tirando Pinta sensual Yo digo, tú, me tienes Salgando, tú, me tienes Dudando, tú, me tienes Tirando pinta sensual Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que siente el Y de nuevo el Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso, mami, que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo, todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Voy a darle Pa' que siente el Y de nuevo el Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y Y de nuevo Esto lo dice pa' que lo bailen la plaquita y la gordita La mujer es soltera, casada y la señorita Y si tú tienes un perrito o si tienes una perrita También trae la pa' acá pa' que baile la maquinita Te gusta el pa' Dale pa' pa' Meneame esa cintura y dale pa' 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 Cadera pa' atrás Pa' allá y pacta Se pone de pala y lo baila con velocidad Dale la maquinita La maquinita La maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquinita La maquinita A todos les gusta cómo lo mueve la flaquita Dale la maquinita La maquinita La maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquiní, la maquinita La maquinita, pero ese es mi problema cuando entra la gordita Y ahí, caguake Originals que ya no trae nada para cantar Solamente le trae la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Chulo, chulo Tú quieres el m, te gusta el m Te traigo el m, y orna a ti te canta el m DJ Papua y acá DJ Papua y acá Todas las mujeres por las manos arriba 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 Boricua, colombiana Cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita 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 No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Por favor Aquí está la salsa con Changi Ra Que es mucho mejor Y le entra en la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Te usó Entre los actores Gran simpatía Por su esplendor Y entre las actrices La antipatía Por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Pero un trasero que causa sensación Y eso como son cuando vení, cuando llegaste, cuando te vas Porque te fuiste y quien se acabó Que hora es que vamos a comer, porque me miras que te debo yo De calces a la vez, llévate este cabrón Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Si la vida me da malo, yo la voy a soportar Si la vida me da malo, yo la voy a soportar Si la vida me da malo, yo la voy a soportar Tomo para no enamorarme, el mundo no seca El mundo es una puta, pero todo lo hay que pagar Se quiere y el que no tiene, se va Ya se tiene, no vayan, no le dan No le lloras porque nadie por champa Tanta vanidad y así está, ya así está Que te vengan a buscar, cuando no tienes el ritmo que te viene a parar Quien te va con mis dos, quien te dice el tan loco chan Rándando en internet y que está tu una telegón Ya si está, ya si está, tanto en esta ciudad El que tiene es el que da y el que no tiene se va BOM BOM Siiii Una telegón Como el que te queda, como el que te queda Como ambos insultos me puse a considerar Cuantos amigos tienen el que no tiene que da Venta la gran ciudad, me puse a considerar Cuantos amigos tienen el que tiene sabedad Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Una mano en espalda Otra mano en el piso Una media vuelta Me mierdo la pena Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una media vuelta Cuando tengo agua ardiente en mi sistema Nadie sabe, yo te dejo, te espero Tienes solo que hable, soy el más pimpiado Vidao, it's inchao, cuidado We're gonna get down right now, no, get out Y si el baile no te asusta Te quiero ver mireando esa fruta Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano de ir so-so Una bella vuelta Mireando la pena Una mano en la espalda Otra mano de ir so-so Una bella vuelta La bella con la pena Con el tigueraje Traigo la bulladura Cuidado cuando guayé Mami, que esta vaina puya Muevelo un poquito más, mami Sin broma, a mí no me gusta jugar Cinco más con ganas Podría que también se me leí Tome la pinta, no creo 100 millas por hora, mueve la morena Arranca, mueve Poniendo para acá con el tigueraje Cuando guayé, no voy a guayar Chilla tu boca Que brilla la cosa Así que me gusta, a mí que me gusta Cuando me chilla la goma No hay nada que me controla Condenado, soy pata siempre Si no me chilla a mí Hey, oh, estoy yo Chilla tu boca, muevelo Hey, hey, esto es Chilla tu boca, muevelo Hey, oh, estoy yo Chilla tu boca, muevelo Hey, hey, esto es Chilla tu boca, muevelo Que chilla la goma pa' acá Bajande pa' atrás Bajande pa' atrás Y ya llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Como es gozar, como es gozar Es gozar con el verde, con el verde El verde africano es Mírala, mírala que linda es Linda es, linda es y se le ve Se le ve, se le ve yo no sé qué No sé qué, no sé qué tiene Maite Ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver Vamos a ver como es gozar, como es gozar Es gozar con el verde, con el verde El verde africano es Mírala, mírala que linda es Linda es, linda es y se le ve Se le ve, se le ve yo no sé qué No sé qué, no sé qué tiene Maite Ya llego yo Y ahí vamos a ver Como es gozar O mírme, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que acá parara enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mí me platearon hasta el alma Con la IOX cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina El costo de la vida sube otra vez Es lo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Ni una libra de arroz ni una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El vento que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Y la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sientes Uh, ah, 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 búpale Múeve, mueve, mueve, mueve En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente. En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente. Ay, cómo se mueve, esa chica cómo se mueve, la cintura cómo la mueve, me enloquece cuando se mueve. Sabrosura, locura, qué chula, me gusta cómo mueve su cintura. Don't stop, give it up, what's on what, dame más, más calor, más sabor. Tiene control, con ese movimiento de cadera, ¿y quién le gana a esa jeva? ¿y quién le gana a esa jeva? Ey, no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela. Y si te pasa, te quema, aunque tú no quieras, te quema. Ay, qué buena está, esa jeva, cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea. Ey, en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente. Ya tú sabes, pa' toda la gente que movió la cadera, aquí está otra cosita caliente. Caliente, escucha esa basura, proyecta una otra vez con mi gente de Real Tumbrito. Don't have mercy on me, perdóname, disco de oro en México, órale, y sin duda ya tú sabes qué es, órale. Baila con proyectos, otra vez, si el tema no te gusta, órale, pero yo sé que te gustó su mena, órale. Si tú quieres un show, entonces, órale, pero tienes que pagar en, órale. We keep it tight, órale, órale, órale. These ones making moves in the house tonight, we keep it tight, órale, órale. Latinos make noise, cause it's only right, hey, hey, hey. Patiendo control, y las chicas quieren el negrito, ay, voy, me toma la fama. El ciburón no exalta la imitación, dime si son latinos, sí, 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 dime si son latinos. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, 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 la tiene en la cama y hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Cátano maduro, cátano verde, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa nena? Y aquí la general, porque quiere gozar, pues, hasta la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo acosar. Los latinos tienen que gritarán, y las chicas tienen que bailarán, porque les gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violarán, en un baile me empiezan a cantarán, dos chicas empezaron a mirarán. Baila, baila con el general, pues, baila, baila con el general, ¿qué es lo que quiere esa nena? 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 Ay, cuando yo la vi Era trigenita, pequeñita, así me gustaba Y una vez me dio esa mirada Vino donde mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin la llevé a mi cuarto La tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, esto pasa la nena Ella quiso más porque rinde más al que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana DJ Pato Aliaga DJ Pato Aliaga La morena tiene algo Que me llena de sabor Y esa lanquita tiene algo Que me arranca el descontrol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!